Lunes a viernes a las 18, vivimos el cuadrangular. Ay, ya estoy nerviosa. Si yo estoy nerviosa, no me imagino a ustedes. Tenemos una mejoría muy notable de tu presentación. Hay delicadeza, hay colores, hay contraste. Cada paso que hace, lo hace con mucha intención. Estás enfocado en la tendencia, en la vanguardia. Lograste algo tan rico, un sabor tan bueno y una textura tan peculiar. Te instala en un buen lugar, casi de favorita. Mucha expectativa en el jurado. El gran premio de la cocina. Todo puede pasar, miren. Lunes a viernes a las 18, en Canal 10.